Hola amigos, su servidor Javier Campos les desea que en estos días y estas fiestas reine la paz, el amor y la prosperidad en sus hogares, pero sobre todo que valoremos cada instante y cada segundo con nuestros seres queridos, haciéndoles saber a esas personas especiales lo importantes que son para nosotros. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Gracias por ver el video.